Hola Adriana, ¿me escuchas? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, hola a todos, buenas noches, estoy muy bien, gracias y feliz por estar aquí. Justo el acercamiento que tengo con lo que estás haciendo a través de redes, me parece increíble el ministerio que estás desarrollando. Creo que estás también liderando en la iglesia y a la par haciendo también contenido, haciendo un poco de música. ¡Guau! ¿Cómo así empieza tu acercamiento a las cosas de Dios? ¿Fue desde siempre? ¿Cómo te conectaste más con Dios? Podemos llamarle, ¿tuviste ese encuentro personal con Él? Bueno, es un gusto estar el día de hoy aquí. Les saludo a todas las personas que nos están mirando y gracias por invitarme. Bueno, yo no nací en una familia cristiana, mis padres conocieron a Dios, sí, creo que un poco antes de tenerme a mí. Pero a los cinco años, cuando yo tenía cinco años, mis padres comenzaron a ir a la iglesia, a tomar la palabra de Dios. Y mi mamá, siempre, antes de dormir, ella siempre me leía la Biblia, orábamos juntas. Y como decirlo, mi mamá, yo era la primera discípula de mi mamá. Mi mamá siempre me compartía de Dios en todo momento. Y desde ahí, siempre en la mesa, junto con mi papá, con mi hermana, siempre conversamos de Dios, hacemos un pequeño foro, platicamos de Dios, nos ponemos metas en la vida y todo para llevar la gloria de Dios. Y bueno, yo desde los cinco años he crecido escuchando la palabra de Dios. Siempre me ha gustado participar en todo lo que tenía que ver con la iglesia. Había tal proyecto, yo participaba y siempre me ha gustado ser así. Y bueno, yo cuando tenía ya aproximadamente 12 años, tuve esa experiencia de poder disfrutar que Dios estaba conmigo realmente. porque antes escuchaba la palabra de Dios, sí, era algo que me llenaba de vida. Pero a los 12 años me di cuenta que la verdadera respuesta para todo era Cristo. Y comencé a disfrutar que Él estaba conmigo, que Él era la única respuesta para mi vida. Y desde ahí, todo lo que hago, siempre intento enfocar que Cristo sea el centro y que Cristo sea lo primero. Y desde los 12 años me ha funcionado. He venido viviendo todo este tiempo centrada en Cristo. Y yo creo que esa es la respuesta para ser feliz. Y con eso, yo soy testigo de que eso funciona. Y de verdad que estoy muy feliz por esta oportunidad, que es prueba de que lo que he estado haciendo es cierto. Y bueno, desde los 12 años... A los 5 años, ¡guau! O sea, estamos hablando de que desde temprano comenzamos a darte cuenta que habían... No sé si llevarlo así, o sea, como que dos opciones, ¿verdad? O sea, la gente que vive su vida como que sin ningún propósito y las personas que comenzamos como que anhelar algo distinto, algo diferente, y encontramos en Dios esa base para poder construir algo mucho más grande y poder construir metas y objetivos. Y una de las cosas que me llama mucho la atención de la generación de hoy en día, que ya, o sea, empiezan a los... Ya se llaman los 5 años, más o menos, en acercarte a Dios. Pongamos como hasta los 11, 12, 13, 14. Abren canal en YouTube, 15. Están en TikTok, 16, 17, 20. Un millón de seguidores. Y yo digo, ¡guau! O sea, ya haciendo evangelismo en las calles, haciendo unas cosas increíbles. ¿Cómo va tu relación con las nuevas formas de anunciar el mensaje de Dios que de repente le llamamos para, no sé, pues acá hay personas que... Pastores que de repente dicen... ¿Cómo podrían de repente incentivarle? O mamás que acá nos están escuchando, para que un niño o alguien que recién está con una temprana edad, empiezas a servirle a Dios a través de las redes sociales. ¿Cómo fue ese acercamiento? Bueno, yo inicié a compartir contenido en mi canal de YouTube en el 2020, justo cuando comenzó la pandemia. Creo que esa fue una oportunidad para la mayoría de jóvenes cristianos, porque estabas en tu casa encerrado y no tenías nada que hacer. Y justo en ese tiempo también se estaba poniendo de moda las redes sociales. Y creo que fue un canal más fácil, porque yo recuerdo que antes de que existiera todo esto que tiene que ver con las redes, se iba a predicar a las calles, o el mensaje en las iglesias. Y cómo ha sido Dios tan increíble, que le ha dado la capacidad al hombre de poder crear estas redes y comunicarnos con personas que están al otro lado del mundo y poder compartirles de Dios. Yo comencé a hacer mis videos de los mensajes que recibía los domingos. Transmitía la palabra de Dios que me había transmitido en el culto. Entonces, junto con mi primo, con algunos jóvenes más, adolescentes, con la familia, compartíamos de Dios. Y vi que eso estaba funcionando, que estaba llegando a personas. Y dije, wow, si Dios me ha permitido tener este canal de YouTube y que esté teniendo movimientos, porque tiene un gran plan, porque tiene un propósito en eso. Y bueno, ahí todavía no tenía redes sociales, porque era pequeña, tenía 12 años. Ya a los 14, 13, 14 años creo, de 13 para 14, ya mis padres me permitieron tener redes, porque vieron que también lo que estaba haciendo estaba llegando a bastantes personas. Y en el movimiento de redes comencé, yo tampoco no conocía mucho de redes sociales, de verdad. En Facebook primero intentaba compartir, luego fui conociendo un poco más las opciones de Instagram. Ya de recién, hace poco, este año, comencé con TikTok también, porque de verdad que tiene demasiado alcance. Y veo que la juventud cristiana ahora también está compartiendo la palabra de Dios. Y eso es algo asombroso. No es ver que somos los únicos, sino que hay más personas que tienen el mismo corazón que nosotros. y podamos compartir la palabra de Dios a todo el mundo. ¿Qué le recomendaría a los padres que tienen hijos y que están comenzando a grabar el Evangelio en la vida de los niños? Es muy importante, de verdad, que los niños desde pequeños puedan tomar la palabra. Yo creo que algo que fue una plataforma en mi vida fue que mi mamá siempre me haya leído la Biblia en la noche, que siempre hayamos orado juntas. Mi papá, a donde iba a predicar la palabra, siempre me llevaba también. O sea, yo siempre estaba por todos lados. Y lleven a sus hijos, compártanles a sus hijos el Evangelio. Muchos padres no le enseñen el camino de Dios, ¿verdad? A sus hijos. No tengan miedo a si sus hijos le digan que no, que no hagan caso primero. Pero algún día, cuando ellos estén solos en su habitación, estén preocupados, quizás estén con ansiedad, con depresión, ellos van a recordar las palabras de sus padres, van a recordar sus palabras, ellos van a poder ser llenos del Espíritu de Dios, Dios va a obrar en sus vidas. Es así que no tengan miedo de compartirle el Evangelio a sus hijos. Siempre guíenlos por el camino, porque si no les muestran cuál es el camino de Dios, el único camino que van a tener es el camino del mundo, ¿verdad? Y no van a conocer cuál es la verdadera respuesta. Es así que a los niños, también a los adolescentes, a los jóvenes que nos están mirando ahora, tampoco no tengas miedo de quizás compartir la palabra, porque muchas veces nos movemos por el que dirán, ¿verdad? Ay, mis compañeros dirán que estoy predicando la palabra de Dios. Muchos dicen bauta, arroche, o sea, y yo hablando de Dios, o sea, cuando toda la tendencia, por lo menos ahorita en el mundo, todo apunta a lo negativo, y como que, yo cuando empecé con eso, también me sentía, guau, yo estoy yendo en contra del sistema, o sea, y digo, porque el sistema hace todo lo posible para que las cosas negativas se viralicen, y estamos tratando de llevar el mensaje a lo contrario, o sea, ir en contra de los trends en TikTok, ir en contra de los mensajes en redes sociales. Yo te cuento que mi primer viral lo hice en Facebook, Ponte, y para mí fue una locura el que ese mensaje llegue a tantas personas, y especialmente a tantos jóvenes que literalmente compartieron ese mensaje que decía, hay que escuchar más la voz de Dios. Y yo recuerdo que ese mensaje se viralizó, era algo que obviamente ya estaba en muchos lados, pero como que el punto de volverlo a decir, de hacer el flyer, porque en ese entonces Facebook mueve mucho lo que son los flyers, y cuando lo lancé, que está en esta página también, como que yo me quedé así como diciendo, ¿y ahora qué es lo que viene después de esto? Y recuerdo que después comencé a dar más mensajes, y recuerdo que iba llegando a, no sé, pues a dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil personas por medio de los mensajes, y luego Dios dijo, hay que hablarlo, y era como que yo todo lo que había hecho era otras cosas, no hablar en redes sociales, no hablar de este tipo de lives, o cosas que hemos venido haciendo, o hacer lives de oración, no estaba en el objetivo, o sea, y como que Dios va llevando, pero yo creo que ese primer paso es creo que lo que compartimos con todos los que están aquí, ese primer paso es el que va a costar más, pero ya cuando comienza Dios a encaminar, Dios comienza a usarte en distintas cosas, en distintas plataformas, Dios comienza a abrir, Dios al final pone el oído de las personas, o sea, no es que uno lo busca eso, la gente llega porque encuentra en lo que tú estás haciendo algo que de verdad viene de parte de Dios, y ellos buscan eso, la gente está buscando de Dios en este tiempo, la pandemia fue un tiempo para muchos como de estancamiento y para otros de explotar literalmente, de sacar cosas que nunca habían hecho, y cómo lidiaste con esa etapa, yo me supongo que habrán pasado mucho más tiempo en familia, algún recuerdo bonito que tengas de esa etapa, de la pandemia, de la etapa de la pandemia, ya, bueno, la pandemia, gracias a Dios, mis familiares, ninguno se enfermó de COVID, nadie, les habrá dado, le dio así como una simple gripe, nadie estuvo en el hospital, gracias a Dios, nos respaldó ahí como familia, bueno, en mi casa, en mi hogar, como siempre hemos sido unidos toda la familia, de parte de mi papá también, que son cinco hermanos, entonces, yo vivía con mis abuelos y con mis padres y con mi hermana y con algunos primos también que vivían ahí, recuerdo que todos los días escuchábamos música cristiana, yo recuerdo que nos bien nos encerraron, que fue el día del cumpleaños de un primo que nos encerraron, nos encerraron y todos comenzamos a compartir más, este, como ya compartíamos, también se nos dio por naturaleza también compartir los mensajes en la mesa, el momento de almorzar y es algo que siempre hemos hecho desde los 12 años, por ahí, yo recuerdo que siempre con mi familia hemos conversado en la mesa, ya compartíamos más tiempo con mi abuela, con mi abuelo también compartiendo de Dios, quizás su experiencia, porque mi abuelita también tiene una historia muy interesante de cómo fue su comienzo en la palabra de Dios, con mis primos, yo recuerdo que ahí fue cuando Dios me estaba preparando como que para dar estos mensajes, porque con mi familia, cuando venían mis primos, como ya no podíamos ir a la iglesia, yo recuerdo que nos sentábamos en la cochera y hacíamos una pequeña reunión y con mis primos cantábamos, alabábamos a Dios, hacíamos un pequeño mensaje, luego cada uno compartía la palabra que había recibido en su corazón, orábamos, y yo creo que ese fue un fin hermoso, nos pudimos juntar más como familia, quizás con mi hermana también me uní más y ya desde ahí ha quedado esa naturaleza de estar siempre juntos y como que antes no compartíamos mucho, ya ahora nos juntamos siempre, ya todos los domingos tenemos que vernos y es como que algo hermoso que Dios ha preparado, algo hermoso que Dios ha puesto como plataforma para que podamos estar unidos. Wow, wow, hermoso, hermoso. Y bueno, técnicamente la pandemia para ti fue un campamento, o sea, literalmente con todos tus primos, o sea, con una experiencia de acercarse más a Dios en familia, wow, eso en verdad que es increíble, justo algo que venía a la mente fue cuando el Ministerio de San Marcos estuvo acá en Perú, una de las cosas que a mí me impactó bastante era que ellos se involucran a sus hijos en el ministerio y es algo que de repente recientemente creo que uno de los primeros precursores de esto fue Emanuel Espinosa de Rojo que comenzaba a involucrar a toda su familia en las giras y llevarlos para que tengan este acercamiento y una cosa que tú también mencionaste es que tu papá iba a predicar y también ibas y estabas ahí entonces creo que una de las partes para poder tener ese acercamiento a las cosas de Dios es literalmente hay que involucrar hay que involucrarse o sea y creo que cuando uno se involucra en lo que de repente alguien más grande o alguien de la familia está haciendo para exaltar el nombre de Dios uno va a aprender muchas cosas creo que es la única manera de poder ir creciendo e ir avanzando a mí me encantaría entrar un poquito hay una pregunta que siempre me gusta hacer y sabemos que todas las personas que pasan por aquí me encanta la respuesta que genera esta pregunta hace unos días hicimos un live donde cada persona mencionaba su salmo favorito y luego se me vino a la mente ya de antes hacer esa pregunta de cuál es ese texto bíblico que tiene un significado especial para ti o sea un texto bíblico que de repente te ha marcado en tu día a día o es ahorita de repente el texto bíblico que te motiva o sea tú agarras lees y te ha inspirado a hacer algo o cuál es ese texto bíblico que ha impactado tu vida le podría como que cerrar ahí bueno este el texto bíblico que a mí me encanta y de verdad que me siento muy identificada y ya lo tenía listo ya este es Hechos 9.15 que aquí y de aquí lo leo dice justo el Señor lo dijo para Pablo y es algo que me encanta de verdad dice el Señor le dijo ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel o sea cada vez que leo este texto bíblico siento que el Señor me ha elegido como ese instrumento me ha elegido como esa persona que va a llevar va a exaltar su nombre en todas las naciones y dice en presencia de los gentiles quizás de las élites de los presidentes de los grandes empresarios grandes artistas de los reyes y de los hijos de Israel a todas las personas y siento que este es un texto que de verdad ha tocado mi vida me siento muy identificada y cada vez que leo ese texto bíblico recuerdo mi identidad y yo digo ay ya yo soy una hija de Dios y voy a llevar su palabra a todo el mundo justo yo quiero entrar a un tema que me parece interesantísimo y me encanta que o sea mira yo te digo en todo este tiempo que vengo trabajando en la escena cristiana trabajando detrás de lo que viene a ser la elaboración de un concierto organizando de repente muchos aspectos era como que la primera vez que yo comenzaba a echar los ojos sobre la gente que estaba influyendo recuerdo que uno de los primeros mensajes que conversé contigo era porque yo estaba buscando personas que me ayuden a influir sobre el evento de Emil San Marcos en Chiclayo y recuerdo que te contacté porque estaba viendo que estaba haciendo contenido en redes y todo esto y me llama mucho la atención y luego tuviste dos experiencias en conciertos no sé y también he checado el video que le invitamos de repente ahí lo vamos a poner luego para que la gente lo vaya a ver ¿cómo ha sido tu experiencia en estos conciertos? ¿cómo Dios usa en verdad un evento para tocar el corazón de los jóvenes? ¿tú lo recomiendas al 100% estas experiencias vale la pena la inversión porque obviamente no es algo de repente barato barato pero ¿cuál ha sido tu experiencia específicamente? justo ahora que se vienen también más eventos y bueno aquí también quisiéramos como que conocer un poquito más sobre esos dos eventos en específico bueno yo antes nunca había ido a un concierto de verdad soy sincera nunca había ido a un concierto nunca 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 y yo recuerdo que estaba emocionada desde que a los 12 años como que comencé a escuchar más música más palabra de Dios comencé a escuchar a Mías a Marcos músico Alex Zurdo y yo recuerdo y yo recuerdo que yo quería ir a un concierto pero justo vino la pandemia y lo malgrado ya bueno dos años de pandemia ya 2022 y como saben este año yo cumplí 15 años y yo le dije al señor yo le dije a Dios señor yo solamente el día de mi cumpleaños quiero adorarte a ti quiero cantar y quiero que me permitas encuentros de bendición y bueno Dios me respondió las dos entonces este vi que se comenzó a compartir el evento de Mías a Marcos y yo les dije a mis padres y mis padres me dijeron sí vamos hay que ir porque es Mías a Marcos y toda la pandemia habíamos escuchado su música y nos sentíamos bastante identificados porque también era una familia que buscaba de Dios que exaltaba el nombre de Cristo y era como que somos parecidos y entonces mencionamos también esto a mi familia les compartimos que iba a venir Mías a Marcos y todos estábamos emocionados era nuestro primer concierto fuimos al concierto de Mías a Marcos fuimos con mi papá mi mamá mi hermana mis dos abuelas este por familia de mi papá mis dos tías con su familia éramos como 15 como 16 éramos 15 o 16 no recuerdo muy bien y todos en Platinium es así que sí fue una inversión pero llegamos a Chiclayo porque no podíamos ir a Lima porque de Chimbote para Lima era muy lejos entonces más cerca estaba Chiclayo fuimos a Chiclayo toda la experiencia de que es un concierto esperar en la fila entrar entramos comenzamos a ver a los cantantes a los que estaban abriendo el concierto entró Mías a Marcos y como decimos en la familia cada cosa que Dios nos permite pasar es porque Dios tiene un plan y bueno yo creo que en ese concierto pudimos sentir la presencia de Dios pudimos adorar a Dios yo veo veo el video aún y veo como mis primos y yo cantamos nunca antes estábamos como que tan emocionados tan felices saltando y adorando a Dios era como que una experiencia inolvidable y justo cuando ya estábamos regresando a Chimbote veníamos en el carro en el camino hablando y conversando con la familia y decíamos si Dios ha permitido que estemos aquí es porque tiene un plan es así que comenzamos a compartir ideas y se nos generó una gran misión a nosotros como familia tras este concierto ya después podrán ir viendo lo que es lo que más o menos pensamos y todos al soñar para Dios Dios dice que pone el querer como el hacer ya nos puso el querer y a poco a poco Dios lo irá haciendo y ya para el concierto de Alex Zurdo también fue algo muy lindo de verdad una experiencia que como decías va en contra la corriente creo que lo de él es como más directo porque él ha hecho varias canciones que no te lo cuento o no lo cuente en Doña Religión o sea canciones que sí literalmente chocan o sea de repente yo siento que Mirza Marcos es más la experiencia de adorarle a Dios y la otra es una experiencia como más de canciones que literalmente chocan con muchas cosas y choca directamente con el mundo entonces creo que creo que es wow es una experiencia como que urbana pero a la par como que a veces uno cree que solo va a ver a alguien rapear pero o cantar de una forma pero no sino también sale uno con un mensaje pero así como de memoria sí justamente como mencionabas las canciones de Mirza Marcos son como que más para exaltar a Dios adoración acción de gracias pero las canciones de Alex Zurdo son como la música urbana en lo que yo me hago cuenta cristiana es que es muy personal o sea identificadas son situaciones de la vida y el momento de componer y yo también que tengo esa experiencia al componer ponemos literalmente lo que nos pasa a nosotros y como nuestra experiencia con Dios entonces por ejemplo la canción Te busco sin ti cuando las cantas de verdad que yo no puedo terminar de cantarlas porque automáticamente siento como que la presencia de Dios y es algo hermoso que a través de una letra como te conectas con Dios y eso es algo muy lindo de verdad que pude experimentar también en el concierto de Alex Zurdo y no solamente en el concierto sino que también aquí en casa cada vez que escucho una canción es como que adorar a Dios es como una doble oración entonces a mí personalmente la música me encanta porque es como que adorarle a Dios con algo que prácticamente las personas los jóvenes ahora están muy atrapados por la música y nosotros mediante la música mediante estas canciones podemos llegar a muchas personas y se está influenciando demasiado en esto eso es lindo lo que Dios está haciendo como te digo hace ya unos tres años atrás ya son seis años trabajando en todo lo que es dar a conocer inicialmente desde afuera lo que son eventos en Lima Perú cristianos y luego ya desde adentro trabajando en la organización de eventos tanto de ayuda social a personas de bajos recursos y llevando ayuda como también eventos como conciertos en verdad que las experiencias de poder escuchar esto que ahorita tú estás comentando creo que es muy motivante para que uno vaya uno se goce un momento en la presencia de Dios y obviamente que como todo todo punto tratamos como que hay un balance y eso es algo que siempre como lo conversamos con la gente de que haya eventos así que sean de costo y eventos también que sean gratuitos entonces como que tratamos de que haya un balance para que al final de cuentas pues nadie se quede como fuera específicamente y en verdad que me encanta eso a mí me gustaría preguntarte un poquito y de repente que nos cuentes hablaste algo chiquito de repente ahora voy a voy a tratar de abrir un poquito más el tema por ahí ¿te gusta componer? ¿cómo nace eso? obviamente que en tu caso de repente hay una relación con la música mucho más profunda que de repente cualquier persona que escucharía una canción yo creo que alguien que ha tenido el acercamiento con componer de repente entiende otras cosas más yo a veces escucho a mis amigos tocar la guitarra y yo digo es un sonido más de guitarra no pero ellos dicen no es el sonido o sea no mira este acorde mira esto mira aquello entonces era como que yo me quedo sorprendido de que ellos literalmente pueden conversar dos horas sobre los acordes de guitarra y yo de repente no puedo entrar tanto a esa conversación pero ¿cómo ha sido tu acercamiento con componer y de repente ahora al tener ese acercamiento ¿cómo miras o cómo observas la música cristiana en general? bueno yo como comentaba desde los cinco años comencé a conocer más a Dios pero yo recuerdo que a los nueve como ya era un poquito más grandecita ya comencé a entender un poco más cuál era la importancia de ir al iglesia de escuchar la palabra yo recuerdo que los recuerdos son adorables yo recuerdo que bueno teníamos un culto en la noche que era para jóvenes y entonces cuando yo regresaba a mi casa yo siempre tengo mis apuntes a todos los cultos o mensajes que voy siempre a punto porque una vez que apuntamos siempre se queda la palabra grabada en nuestros corazones entonces y los tengo ahí y quizás muchos mensajes salen de esos apuntes que yo hacía cuando era pequeña entonces yo siempre apuntaba y yo recuerdo que llegaba a mi casa aproximadamente nueve y media diez y leía los apuntes que yo había hecho y así de la nada yo creo que ya fue un talento que Dios me dio así de la nada comenzaba a hacer como que le daba melodía a los apuntes que yo hacía y de todo lo que apuntaba siempre quedaba una gracia una frase o un texto entonces yo comenzaba a generarle melodía a ese texto y yo recuerdo que dije wow en ese tiempo no tenía celular o laptop o algún otro medio para grabar un audio pero yo recuerdo que yo le escribía le escribía en mi cuaderno y tenía un cuaderno específicamente para eso y así habré tenido como cinco o diez hojas así de canciones que hacía en esa etapa que en el 2012 cuando estábamos en pandemia en la alianza de mi iglesia que son diferentes iglesias de aquí de Perú hicieron un concurso de talentos y decía la composición de canciones y yo dije es mi tiempo es mi hora puedo hacerlo entonces llegó el momento entonces me dieron un tema y yo cogí ese tema y dentro de lo que tenía todos mis apuntes yo comencé automáticamente a buscar el cuaderno en el que escribía mis canciones entonces voy al cuaderno y de ahí saqué muchas frases y la frase que más me encanta de la canción que compuse que bueno que lancé porque de verdad que tengo bastantes canciones compuestas la que lancé en la parte del puente y en la parte final de la canción el puente me encanta porque esa letra yo la escribí literalmente cuando tenía nueve años y ahí está la fecha y todo de verdad ahí en el cuadernito y yo recuerdo que cuando estábamos componiendo la canción el jefe de la banza el líder de la banza perdón que me estaba ayudando me dijo hay que ponerle un puente para que lo llenen la canción y quede linda y yo dije ya entonces la parte es así es porque solo es Cristo mi único salvador del pecado él me quitó con su gracia me salvó nada me puede quitar mi identidad señor tuyo soy y yo como que oh my god esa parte me encanta y yo dije como algo que hiciste desde pequeño puede ayudarte en tu presente o en tu futuro y yo creo que esa fue la experiencia que tuve con la composición y desde que saqué mi canción lo saqué en youtube creo que también está en spotify entonces yo comencé a componer sigo tengo más canciones que me encantarían sacar me encantarían sacar y bueno lo que es el tema con la voz yo no nací en una familia de músicos no tengo familia que cante o que toque instrumentos pero a mí personalmente me gusta y como siempre en familia hemos compartido y siempre nuestros padres con mis papás con mis tíos siempre quería que nosotros como familia aprendamos algo si uno para alabar a Dios yo recuerdo que hubo un tiempo cuando habré tenido 8 y 9 años o 9 y 10 que nos pusieron en una academia de música con mis primos un primo estaba aprendiendo a tocar batería el otro guitarra el otro el piano yo creo que a cantar y a tocar el piano también y creo que desde ahí se me quedaron como que las clases de piano desde los 9 10 años y aprendí los acordes y ahora cada vez que escucho una canción que me gusta la busco ahora que tenemos al alcance de todo busco en youtube como es todos los acordes y así a tocar y el piano es el instrumento que se toca intenté tocar la guitarra pero no puedo mis malitos me dolen los acuerdos esa parte entiendo perfectamente porque te cuento que yo vengo de una familia donde mi papá es músico de profesión desde chiquito acercamiento a la música fue literalmente creo que casi un poco obligado porque yo recuerdo que tenía como aproximada como de 7 tirando de 7 a 8 años y ya tenía un profesor particular en la casa teníamos una batería y yo tenía que estudiar batería y luego estaba aprendiendo teoría musical o sea porque querían que postule al conservatorio cosa que al final la vida me termina me llevando por el lado de las comunicaciones y yo pensé que por el lado de las comunicaciones no iba a tener acercamiento con la música pero al final comunicando lanzamientos musicales entonces volvimos otra vez a la música pero desde una perspectiva ya distinta pero sí o sea yo te entiendo perfectamente porque yo recuerdo que cuando agarré la guitarra como que estaba la emoción todo hasta que comenzó a doble en la banda y dije no sé si sea para mí la guitarra porque creo que cuando uno va agarrando creo que que las cosas luego de un tiempo como que uno le pueda agarrar de repente el gusto en un futuro yo no cerraría como la puerta completa de la guitarra te lo digo porque de repente en un futuro lo agarré en un mejor punto y de repente se hagan cosas increíbles con la guitarra pero en verdad que es increíble todo lo que nos has contado en verdad es bastante inspirador el ver cómo 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 están haciendo dentro dentro de de ti una pasión por servir a Cristo y yo lo veo como un agradecimiento verdad porque creo que Dios hizo cosas grandes en tu vida y creo que ahora te da una plataforma para que puedas compartir eso con otros adolescentes con otros jóvenes y con otras personas que están llevando el mensaje oye yo vi en tus redes algo sobre remanente no sé si me puedes contar un poquito más sobre ello o acá la gente que estamos aquí conectados sí claro remanente es algo que siempre cuando yo lo menciono la gente me pregunta las personas me preguntan y es una oportunidad de compartirles bueno remanente es una palabra que este pequeña en iglesia lo hemos utilizado bueno la alianza y toda la sede que pertenece a mi iglesia utilizamos la palabra remanente pero ¿qué significa la palabra remanente? bueno si tú buscas en google en el diccionario la palabra remanente yo sé que por ahí lo deben de haber googleado a ver qué significa la palabra remanente es algo que ha quedado un resto una sobra algo así dice entonces nosotros si leemos creo hay un texto bíblico en el que dice aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia y cada vez que escucho la palabra remanente remanente a nosotros qué queremos entender o qué queremos decir qué significa es que nosotros hemos sido escogidos por Dios es como que decirle a un niño tú eres un remanente tú eres el escogido de Dios tú eres el que va a compartir la palabra de Dios al mundo eso es lo que significa remanente es alguien que Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo para llevar su palabra a las naciones entonces cuando yo digo estamos con los remanentes es como que estamos con los adolescentes estamos con los jóvenes que vamos a compartir la palabra de Dios al mundo y nosotros somos los que hemos quedado en este tiempo en esta época en esta generación en este año 2000 para poder compartir la palabra de Dios quizás algunos por ejemplo algunos remanentes que pudieron haber visto en la Biblia son José David quizás Elías Samuel Pablo porque cada uno se levantó en su época para salvar al pueblo de Israel de desastre José se levantó en Egipto para salvar al pueblo de Israel de la hambruna así también Pablo se levantó cuando las personas no querían creer en Jesús y así entonces nosotros damos a entender que nosotros somos esos remanentes que vamos a salvar esta generación ahora se le está llamando mucho a la generación del 2000 hasta el 2100 la generación de cristal nosotros no somos una generación de cristal nosotros somos la generación de remanentes que van a salvar el mundo llevando la palabra de Dios ahí está la remanente de la historia me compartió ahí está Romanos 11.5 dice aún así en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia y bueno nosotros remanentes así a los jóvenes cada vez que veo una influencia cristiana o algún músico que comparte la palabra de Dios yo digo es un remanente porque ha quedado para salvar su país ha quedado para salvar su familia yo lo primero que lo vi fue cuando estabas en el concierto de la exur aquí estoy con los remanentes y yo dije de repente es un movimiento no sé pero me da curiosidad dije tengo que meterlo en la plática tendría que meterlo y wow en verdad me encanta porque como que como yo yo tengo otra forma de llamarlo pero literalmente como que es el mismo significado a mí me gustan mucho las películas de agentes secretos entonces yo digo yo me siento un agente secreto cuando el mundo literalmente ataca y literal o sea yo me siento como que estoy estoy escondido tratando de de cambiar todo y obviamente trato de que de que para afuera no verme así como que tan cristiano porque si no puedo acercarme al que está pasando problemas o dificultades pero 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 literalmente estoy como que escondido cambiando el mensaje y atacando completamente al mundo con 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 todo con todo lo que se pueda para cambiar esa 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 óptica de de pensamiento wow ha sido en verdad que un gusto que nos hayas podido acompañar en el live del día de hoy siempre la última dinámica como este es un espacio en el cual oramos por las por las personas tenemos un espacio de oración a mí me encantaría que podamos cerrar este live y podamos orar por algo que de repente en este momento luego de todo lo que hemos hablado Dios pone en tu corazón orar por eso y me gustaría cerrar tú tú orando por eso que Dios pone en tu corazón para todas las personas que nos están viendo más o menos te comento que que esto es un espacio que se está retomando porque todo el tiempo de pandemia fue un espacio de oración así que era continuo 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 todos los días transmitidas ahora le he bajado un poco el ritmo por lo mismo que estamos con muchas cosas haciendo pero pero estoy un poco a poco volviendo a retomar estos son espacios de de oración hay una comunidad de distintos países que se conecta Argentina Colombia Ecuador Guatemala y y la mayoría de personas siempre buscan poder dejar sus cargas en 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 Dios entonces a mí me gustaría creo que podríamos no sé te pongo una idea podríamos cerrar orando de repente por la juventud por un avivamiento que era que era algo que yo estoy viendo en estos en estos tiempos es que va a venir un avivamiento fuerte o sea en el Perú por lo menos va a venir algo algo fuerte pero pero nada te dejo a ti ¿por qué te gustaría cerrar orando? bueno este algo justamente que compartíamos la palabra remanente serían todos los jóvenes y la verdad es que estoy muy feliz muy feliz de verdad porque yo no sabía yo no sabía hasta hace unos meses yo no sabía que había influencers cristianos aquí en Perú la verdad yo dije soy la única soy la única que tiene este corazón por conocer la palabra de Dios aquí en Perú pero me sentí en ese tiempo como Elías cuando se quería suicidar y ya no quería seguir con su vida porque ya no tenía nadie y son las que piensan igual que tú y así yo también dije yo vi y dije ¿qué es usted en Perú? y yo pensé que eran de otro país o de otro lugar y cuando comencé a entrar a TikTok a Instagram yo dije ve acá hay bastantes personas que hablan de la palabra de Dios o sea que hay bastantes que tienen ese corazón por compartir de Dios a las demás personas compartir esta verdadera respuesta porque Cristo es la única solución para nuestra vida y yo dije wow en persona en el evento de Alex Sordo y yo dije ahora nos toca alejar ah y los y ni siquiera me lo imaginé tampoco yo no lo tenía planeado ni siquiera lo tenía planeado pero Dios me dio la oportunidad de conocerlos y si los conozco aún más me encantaría también compartir con ellos quizás algunos otros proyectos y levantarnos como un equipo porque tenemos que estar unánimes ¿verdad? todos aquí en Perú quizás cada uno en diferentes ciudades conozco que algunos son de Arequipa otros de Trujillo que ya se apropió la nación peruana como nación de avivamiento y ya están o sea ya ellos ya son no sé como le dicen perusolanos ya pero más para el lado de Perú que menos para el lado de Venezuela pero la verdad que hay gente en verdad que está haciendo cosas increíbles y aún como que es motivante porque tú dices wow alguien que viene de afuera está haciendo cosas para Dios y yo estando en mi propio país todavía no puedo hacer algo o sea como que wow o sea como que te motiva uno de los casos que a mí me impacta bastante es Jason Jason es de Venezuela ha estado en los avivamientos últimos que hubo en las calles que hemos estado haciendo lo de United Minds y en verdad que para mí ha sido eso una experiencia de adorar en las calles de adoración pública junto con Seiji y en verdad que yo digo wow que eso se levante y que sea pues a nivel nacional sería una una completa locura porque estoy seguro cuántos jóvenes más podrían acercarse a la presencia de Dios cuántos jóvenes más podrían conectarse con la con la palabra de Dios y y literalmente por la adoración muchas personas pueden acercarse a Dios entonces eso o sea creo que ahorita es un tiempo en el cual hay muchas personas hay que como yo digo hay que encontrar el dream team correcto que te ayude a ir a ir como como conociendo y avanzando y avanzando y avanzando y y eso o sea porque Dios Dios pone personas también para que nos ayuden y nos impulsen y y creo que cuando hacemos las cosas de Dios en equipo wow pasan cosas increíbles yo lo vi en Alex Urdo que me tocó trabajar con todos ellos y y literalmente unificar porque estaban todos haciendo cosas para Dios pero por separar entonces cuando se unificó el Alex Urdo unificó la idea de hacer todos en un mismo lado y subimos todos al escenario y fue como que wow o sea Dios se exaltó y un día antes creo que creo que no no sé si estuviste o creo que no llegabas a Lima pero un día antes hicimos un evento en las calles y fueron 170 jóvenes a durar en las calles ese evento se llamó Reulu y y en verdad que Miraflores explosionó de o sea se llevó baterías o sea hicimos ahí un como digo un un punto de de alborotar las calles pero levantando el nombre y y en verdad que sí o sea fue una experiencia increíble pero regresamos ¿por qué te gustaría hora? cerramos este como veo que se están levantando varios jóvenes aquí en Perú y yo veo mi ciudad yo soy de chimbote de nuevo chimbote bueno chimbote y nuevo chimbote y yo veo y digo hay bastantes jóvenes que quizás quieren compartir la palabra de Dios pero sienten ese miedo sienten ese stop por ahí sino que no pueden continuar y no lo pueden hacer y justamente siendo influencer estamos llamando esos jóvenes para que también ellos se puedan motivar y quizás no solamente por las redes sino que con sus especialidades ¿verdad? quizás hay algunos que son músicos ingenieros arquitectos doctores médicos que en todas las ramas que ellos puedan tener en todos los talentos ellos puedan utilizarlo para exaltar el nombre de Dios y yo creo que Dios tiene un grande plan en la vida de Perú porque está levantando esos jóvenes aquí en Perú para exaltar el nombre de Dios algo que no me imaginaba de verdad pero Dios lo está haciendo y creo que tiene un grande plan en la vida de cada uno de nosotros que nos ha llamado para salvar a nuestra familia a nuestros amigos quizás a nuestra escuela a nuestro vecindario a nuestra ciudad a nuestro país Latinoamérica y el mundo y bueno me gustaría mucho orar por los jóvenes que quizás ahorita no conocen a Dios o quizás lo conocen pero no han experimentado tener esa cercanía con Él y bueno me encantaría de verdad orar por eso ¿te parece si arrancas orando y luego también yo me uno a la oración ahí me das un pase perfecto ok está bien a ver gracias Padre por este día Señor te doy gracias por cada una de las personas que tú has elegido que tú has llamado en este tiempo Señor te doy gracias por haberme permitido estar en este live compartiendo tu palabra compartiendo la experiencia que tú has permitido junto conmigo Señor te doy gracias por la vida de cada una de las personas que nos están mirando ahora quizás de otras partes del mundo de otras ciudades por ahí vi que eran de Argentina de Ecuador de Guatemala de Perú Señor te pido por sus vidas todos los jóvenes todos los adolescentes que en este tiempo nos están mirando y quizás están caídos en depresión en ansiedad en estrés Señor tócales la puerta de su corazón Señor que ellos puedan abrir sus corazones a ti y que puedan aceptarte verdaderamente en sus vidas que te puedan tomar como el centro de sus vidas Señor y que tú puedas cumplir el plan maravilloso que tienes en ellos levántalos con el talento que tú les has dado para salvar a nuestra nación para salvar a sus países para salvar a sus familias para salvar a sus entornos Señor gracias porque has llamado a cada uno de ellos como un remanente como alguien que ha quedado como un escogido para salvar esta época Señor si ellos están teniendo alguna circunstancia o alguna dificultad que ellos lo puedan ver como una oportunidad Señor para disfrutar que tú estás con ellos Señor que tú los puedas llenar de tu Espíritu Santo que les puedas dar sabiduría que les puedas dar la inteligencia que les puedas dar la salud para llevar y exaltar tu nombre a todas las naciones Señor te doy gracias porque tú has llamado a estos jóvenes para influenciar en la cultura de este mundo una cultura que ahora está atrapando a los jóvenes en cosas que no los edifican Señor te doy gracias porque en esta época que está en tinieblas y está atrapada por el enemigo tú nos has llamado como esa luz para brillar en medio de las tinieblas nos has llamado como esa luz para parar los desastres nos has llamado como esas personas que vamos a hacer una plataforma para que las demás generaciones se levanten a exaltar solamente tu nombre Señor te doy gracias por la vida de cada uno de ellos Señor te doy gracias por todo lo que estás permitiendo que suceda aquí en Perú y en toda Latinoamérica y en todo el mundo que tu nombre está siendo exaltado en todas las naciones Señor yo sé que tú tienes un plan maravilloso en esto yo sé que tú tienes un plan maravilloso en esta generación que se está levantando a través de las redes a compartir tu palabra Señor que a través de la música que a través de todos los eventos que se puedan realizar podamos llevar y exaltar tu nombre a todas las naciones Señor te doy gracias por sus vidas Padre Amado un solo poderoso gracias por este tiempo Dios gracias por la palabra que tú nos has enseñado Padre a través de esta plática esta conversación Dios bendigo la vida de Adriana de una manera especial Dios que tú la sigas usando y la sigas llevando hacia ese propósito que tú tienes para su vida Padre siendo tan pequeña es de inspiración para todos los que estamos aquí Padre Amado gracias por su vida gracias por su ministerio y sé que tú tienes propósitos y planes grandes para su vida Dios bendigo la vida de todas las personas que están aquí también conectadas Padre Amado y sabemos que tú igual Padre no los dejas no los abandonas tú estás sosteniendo Padre Amado su vida sus anhelos sus sueños sus deseos y todo Padre Amado todo lo que tú haces Padre obra para bien Dios dejamos en tus manos este tiempo que es un tiempo de oración y plática Dios tú has hablado tú sé tocando los corazones Padre Amado y tú sé abrazando al que se siente triste al que se siente que no puede más Padre Amado y sabemos que tienes el control de todas las cosas en tu nombre Amén y Amén wow ha sido increíble antes de despedirme nada más recordar a la gente que el 15 el 15 el 15 de septiembre todos somos el cine para ver la película Atrapado estreno a nivel nacional así que no te lo pierdas el 15 somos ahí y el 12 de noviembre en Arena Perú Jesús Aden Romero así que tampoco te lo pierdas conexiones y entretenimiento que está auspiciando todos los espacios y todas las transmisiones que hagamos en adelante así que nada informarle a toda la gente eso y en verdad que estamos gustosos de que de repente Adriana nos acompañas en otro espacio y estaremos coordinando y bendigo tu vida grandemente y ha sido hasta acá acabamos no sé si algo más quieras decir ya estamos a punto de cerrar sí muchas gracias por la invitación a live de verdad que no me esperaba el día de hoy estar compartiendo aquí con muchas personas de la palabra de Dios yo sé que hay muchas personas que quizás ahorita están pidiendo por sanidad por oración quizás están atravesando algunas dificultades en sus vidas en su familia yo les digo que no tengan de temor a nada que simplemente confíen en Cristo porque ustedes creyendo en Cristo y teniendo fe en Él que Dios está con ustedes todos los días de su vida Dios les va a dar la sanidad ustedes como hijos de Dios poseen ese poder para poder recibir la sanidad es así que si estás pidiendo alguna sanidad alguna bendición estás a través de un problema no lo mires como un problema no lo mires como una dificultad míralo como una oportunidad porque Dios tiene planeado algo mediante eso si ahorita estás en el hospital quizás quieres salvar a la persona que está a tu lado que está en muchos problemas quizás su familia está separada ora por esas personas ora por tu familia tú tienes el poder para salvar a tu familia si Dios te ha permitido estar con esas personas tener esos hermanos tener esos sobrinos esos hijos esa familia esos compañeros en la escuela es porque Dios también tiene un plan en sus vidas y si tú oras por ellos Dios aunque tú no lo creas Dios va a obrar grandemente y es algo de lo que yo soy testigo con una simple oración Dios puede cambiar el destino de toda una generación el destino de toda una época es así que te invito a que puedas realizar eso y con lo que tenía que ver con el estreno de Atrapado me quedé muy sorprendida de verdad porque algo que también me gustaría mucho es levantar la cultura de este mundo vemos que el enemigo está atrapando ahora esta cultura de los cines de las series de los dibujos a los niños le está inculcando que hechicería magia que encantos y muchas cosas más que yo lo veo de verdad como adolescente como niña también en mi tiempo cuando era más pequeña que los dibujos animados están trayendo muy mal concepto de verdad están haciendo pensar a los niños que lo bueno es malo y que lo malo es bueno y está ocasionando que se levanta una generación que no quiera conocer a Dios o que crea que el mundo espiritual es falso entonces la verdad es que estoy muy emocionada por este estreno quisiera saber si va a ser en todas las salas de cine del Perú para estar ahí también presentes el día del estreno aquí en Chimbote me llevo todos los remanentes de mi iglesia ahí para ahora les hablo atrapado eso de ahí te cuento todo lo que es por interno te recuerda la gente que el 15 somos en todas las ahorita lo que yo tengo entendido es que están en Cineplan y Cinemark por ahora no sé si va a entrar a otra cadena más de cine creo que esos dos grandes es por donde va a estar todo y el de VK pero de ahí creo que al final de cuentas va a ser un estreno a nivel nacional así que están tocando las puertas de todos los cines de todas las sucursales para que la película llegue a todos lados porque ha pasado ya anteriormente que de repente ha llegado a Lima una película pero no llega digamos a Wano como que solo Lima entonces la idea es con esta película por lo menos que llegue a varios lados ya ha estado en Bolivia la película es una película peruana el primer estreno se hizo en Bolivia fue todo un éxito y ahora viene a Perú pero la película es peruana y me llama la atención que lo primero que se haya mostrado sea en Bolivia pero en verdad que ha sido de mucha bendición ya es la he visto la película ya completa y en verdad que la recomiendo al 100% pero cerramos este live cerramos este live vamos a vamos a seguir platicando y conversando estoy seguro en otro momento y así que nada bendecimos a toda la gente que está aquí Dios los bendiga grandemente y nos vemos en un próximo live chao chao nos vemos chau